Tú debes pedir, tú me hiciste de mí, ¿para qué me ganes? Me quiero como a nadie que ve, que tú recuerdes lo que ni me lo te quiero hacer. Mis amigos, los que tengo un coche, me dijeron que viviste, que me quedas, que nos gustan con ti, que ya me olvidé yo de ti, que en paz te dejé ya vivir, que en día tú no puedes pedir, y que desde yo a ti me dije un día que solo quería tu felicidad. Si viví en tu felicidad, el día yo no me quedé por ti, pero si atraso feliz, y atraso felicidad, recuérdame iré. Ven a mí. Cuando haces por la vida, recuérdame iré. ¡No, no, no, no! No, 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 no! Al día tú no puedes pedir, que en paz te dejé ya vivir, que en día sólo eres feliz, Y te recuerdas que no te dije a tu vida, que solo quería tu felicidad Y en tu feliz con él, en tu gracia no me enteré por ti Y te amasó con ti, ya tu felicidad, recuerda vivir En el aire ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!